Mario Bautista terminó con los rumores sobre supuesta relación homosexual con el youtuber Juan Pazurita protagonizando cachondo beso junto a una hermosa joven. El rumor sobre la relación de ambos influencers nació en agosto del presente año, a raíz de que ambos fueron captados muy cariñosos vacacionando. Previamente ya se había vinculado a estos dos pues sus seguidores afirmaban que los mensajes de apoyo que Bautista y Zurita se envían en redes son muy cariñosos. Bautista declaró ante el programa de primera mano que el rumor era falso. La gente de repente quiere crear cosas. No sé qué piensan cuando inventan ese tipo de cosas. Cuando la gente inventa chismes y ese tipo de cosas quieren generar algo malo, ¿por qué un chisme no es algo bueno? A pesar de que el cantante salió a aclarar el chisme, no pudo acabar por completo con él, sin embargo, parece que Mario Bautista ahora sí cayó la boca de todos presumiendo a sus seguidores un nuevo romance junto a la modelo Bárbara Boyer. El clip fue compartido a través de una historia de Instagram, donde Bautista aparece junto a la bella modelo brasileña en lo que parece una fiesta. Lo que más sorprendió a los seguidores fue que el cantante propinó un candente beso a la señorita que lleva más de dos años radicando en territorio mexicano. El fugaz clip ya no se encuentra disponible en el Instagram de Bautista, aunque afortunadamente fue recuperado por una cuenta fan del cantante de nombre arroba mi mundo barra baja mb. Con información de Grupo Fórmula e Instagram, arroba Mario Bautista. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!